No sé si habéis leído hoy en el periódico que Merche y Furua decía que el Gobierno Central siempre ha cumplido sus compromisos con ellos. Pues qué suerte, qué suerte, porque con nosotros, la verdad, y eso que éramos socio preferente, pero la verdad es que yo creo que no se acuerdan, por ejemplo, de cuando iban a derogar la reforma laboral y al final se quedó en un cambio que no está mal en algunas cosas, pero que en este momento lo avala hasta el Partido Popular. O sea que fijaros qué derogación de la reforma laboral. La cuestión es que si están convencidos de que el Gobierno Central está cumpliendo con todos sus compromisos es por una de dos. O porque piden poco, y piden poco para Euskadi, y piden poco por Euskadi, o porque lo que piden ya lo hemos conseguido otros previamente.